Nuevamente se abrieron las inscripciones para el programa Potenciar la Graduación. Están abiertas hasta el 29 de julio inclusive. Y ese día será la primera reunión a las 13 horas. Y esa primera reunión también va a ser virtual, como las venimos sosteniendo. Porque bueno, comenzamos a hacer las virtudes en la pandemia y nos dimos cuenta que aún en la presencialidad que esta primera reunión sea virtual le sirve mucho a quienes se inscriben porque no tienen que trasladarse. Es una reunión fundamentalmente informativa y que a los que se hayan inscrito en el contexto de esta convocatoria les pedimos que por favor se conecten porque les damos los datos y las informaciones de cómo continuar después en el programa para reiniciar las carreras. Bueno, se pueden inscribir todas aquellas estudiantes de nuestra universidad que hayan abandonado sus estudios en los últimos 10 años aproximadamente y que les falte más o menos el 30% de las horas de la carrera que implica la carrera para recibirse. Esos son los que pueden estar inscribiéndose en el contexto del programa. La importancia de que es un programa que ha tenido continuidad, que siempre tiene muy buena respuesta en la gente. Es un programa que se inicia en julio del 2016 y que desde julio del 2016 hasta hoy, 2022, estamos haciendo convocatorias e inscripciones en febrero, marzo y en julio y agosto. Y bueno, la gente siempre se ha inscrito, tenemos aproximadamente entre 250 y 300 personas que se inscriben y se ha recibido también mucha gente en el contexto del programa. En este momento estamos evaluándolos con colaboración de la UTI para saber exactamente números exactos, pero es mucha la gente que se inscribió. Y algo importante también es que todos fuimos aprendiendo en el transcurso del programa. Entonces hoy el programa funciona mucho mejor que cuando se inicia, como todo programa que se mantiene en el tiempo. Una figura fundamental en este programa son los coordinadores de cada una de las carreras que son los que después están en contacto con los inscriptos y posibilitan que ellos continúen y reinicien las carreras. Y bueno, también los coordinadores ya a esta altura conocen muy bien su trabajo y cómo hacerlo, los docentes de los últimos años. Así que bueno, como decimos, sostenerlo en el tiempo permitió crecer a todos y dar una oportunidad para que se pueda recibir a aquella gente que le falta pocas materias y que siempre tener un título es importante. Y más en estas épocas, ¿no? Posibilita otro trabajo, posibilita otros modos de vida. ¿El formulario para inscripción está en la página web de nuestra universidad? En la página web de la universidad. Entrando a la página de inicio de la universidad en el banner, búsquenlo porque siempre hay varios banners, hay que ir pasándolos, pero uno de ellos es el del Potencia de Graduación. Y quicleando ahí aparece todo, aparece el formulario, aparece una descripción pequeña sobre qué consiste el proyecto y se inscriben directamente ahí y cuando terminan su inscripción, si le hicieron bien, reciben automáticamente un mail, que tengan cuidado de colocar bien el mail de ellos, porque ahí les da el link para la primera reunión que va a tener lugar el 29 de julio, reitero, a las 13 horas. ¡Gracias!